Un día como hoy, en 1936, el dictador alemán Adolfo Hitler inaugura la fábrica de Volkswagen, dedicada a producir coches populares. Volkswagen, que significa el auto del pueblo. Un día como hoy, entonces, en el año 36, se inaugura esta fábrica. Esta se debe, el nombre de la fábrica se debe a que en los años 30 surgió en Alemania el proyecto de construir un automóvil que fuese accesible para un gran número de personas. Cuando Adolfo Hitler se alza con el poder en 1933, decidió poner en marcha un plan de fomento de la industria del automóvil con el objetivo de renazar sus fábricas y hacerlas más competitivas frente a las inglesas y las francesas. De este modo, se creó la empresa un día como hoy, en el año 1936. Volkswagen ha construido en los últimos años una fábrica totalmente nueva de cristal que permite a los visitantes ver en detalle todo el proceso de fabricación. Se creó entonces un día como hoy, qué ironía, ¿no? Con el mandato de Adolfo Hitler, el auto del pueblo, que luego fue muy popular en la década de los 70s y los 80s. Todo el mundo tenía un escarabajo y las ciudades estaban llenas de escarabajos. Un día como hoy, se fundó esa fábrica. Un día como hoy, se fundó esa fábrica.